¡Jajaja! ¡Copado! Buenas, buenas, ¿cómo vas? Sí, bueno, gente de YouTube de todos los países, edades y universos me olvidé de grabar en YouTube, así que voy a releer esto del TP de nuevo en la clase de hoy vamos a ver la presentación del del TP nuevo Juan va a hablar de Güemes y y Juanchi va a dar una presentación de Güemes esta clase va a ser corta, ¿eh? bueno, bueno, che yo siete y media dije que me iba como vos avisaste que era corta no, presento lo que hay que hacer de nuevo, aviso para los de YouTube, es la tercera vez que lo hacemos porque me olvidé de YouTube y entró gente nueva, hay que crear una aplicación donde haya un círculo inicialmente rojo un tablero de control que haya cuatro flechas y un lugar donde se confirman los colores en el tablero de control cada flecha va a definir al apretarlo el movimiento del círculo si aprieto la flecha izquierda va a ser a la izquierda a la derecha, a la derecha el color del círculo se puede elegir entre rojo, azul y verde tenemos tres bonus points el primero es pensar y luego programar qué pasa cuando el círculo llega al extremo de la pantalla el segundo es agregar una opción para que se mueva solo aleatoriamente es decir, una especie de botón de play donde uno ponga play y pueda pausar también este movimiento aleatorio y el círculo se mueva solo es decir, que uno ni siquiera sepa lo que va a pasar ponga play y vea se sorprenda y la tercera opción es agregar una nueva opción donde al poner play o al activarla al poner que se ejecute esta opción el círculo se mueva diagonalmente y cambie su rumbo al chocarse una pared ahora vamos a ver un ejemplo esta es la interfaz que sugiero pueden diseñar una les recomiendo que diseñen una que no sea esta para potenciar sus skills creativos pero si no se les ocurre nada pueden seguir esta el ejemplo que di antes es este para la tercera opción que es la más polémica y difícil de todas que es una especie de el circulito del DVD donde al chocarse rebota y está acá eternamente moviéndose esto es todo por hoy espero que les haya gustado muchas gracias yo tengo una duda de Lucho ahora que lo volviste a repetir poste o pal excelente, sigue, sigue viste dice hay que pensar una solución cuando llega a las paredes que rebote podría ser una solución o es muy vago hay que pensar otra totalmente ok eso o sea vieron que yo puse dice pensar como solucionar este problema si es que lo es y programar la solución porque que se yo capaz que capaz que la solución es que no te deje hacer este movimiento por ejemplo lo estoy pensando ahora ni idea pero capaz que yo estaba pensando eso también capaz que se queda ahí y no podes darle más es como que se queda ahí en el momento que que llega al borde digamos no lo dejes seguir apretando la fecha muy buena la de Juan Martín que te lleve para el otro lado esa estaría zarpada muy buena ah tipo Pac-Man claro cuando yo lo hice se movía bien rústico no como el tuyo eso también como se cambia ah es lo que decía Demián de que de que eso que cuando lo hagan se va a mover rústico probablemente y ese es una especie de cuarto bonus point que que sería hacer que sea como animado el movimiento el lunes vamos a ver como lo hice yo hay muchas maneras como digo siempre yo lo hice con CSS solo para que puedan googlear y esas cosas es buena la que tiró Juan Cruz Montes me recibe el snake para hacer un buen que salga un perdiste cuando toca el borde un snake online podríamos hacer pero como se juega de más de uno el snake y que se ah que hablo boludez si existe el snake online y lo jugué dos millones de veces le iba a mostrar esto youtube lo tiene no este es el este es el mejor juego del mundo hasta que hasta que hasta que sale el mío hasta que sale mi juego como va ese juego me relaje un poco el sonido tal faro la concha la lona y así es que como me volví un streamer es una especie de tron que carajo cual soy yo soy el verde yo soy el verde hijo de puta mirá como me dio toma la concha de tu madre soy buenísimo soy buenísimo jugando este juego claro juega una partida más y seguimos y es como que tenés poderes o sea y cuando agarras un poder capaz que lo cagás al otro ponele agarro este y va más lento y yo voy más lento entonces tengo más poder soy muy bueno en este juego bueno eso va a ser el examen el curso ganarte ganarme si tremendo si no hubiese tenido que jugar ese juego de nuevo bueno alguna otra cuestión pasamos al pasemos a otro tema entonces el jueves habría tema nuevo o libre no jueves lo dejaría libre o no sé si quieren podemos aprendemos y si hay alguna duda de esto me parece que estaría bueno ¿cómo? vamos viendo para dudas me parece que estaría claro eso si hacemos como una ronda de ronda de dudas ¿hace cuánto que no escucho el chiste de tengo duda la podonga? murió ese chiste es como que hace 5 años que no sale no, no, no murió yo no lo escuché más no, no murió ahora volvió yo lo mantengo vivo pero todos los días de mi vida tremendo volvió en otras formas también tremendo yo no o sea no pasaba por mi cabeza ese chiste no muere nunca y bueno vamos a tener que ver eso también ah, me estás jolando que son obvio ¿cómo te llamás? eh, yo dejo nalentano ¿cómo? yo dejo nalentano ¿yo él? ¿yo él cuántos años tenés? 13 ¿yo él con quién estás? estoy acá con mi mamá bueno, decíle a mami que abra el diccionario en la P-E P bueno la palabra es pebre no es pobre pebre está bien porque tenías voz reina ¿qué? porque tenías voz ¿qué? ¿qué? ¡qué flash! ¡Qué bizarro, por favor! Este es un programa en vivo y mirá, Joel, nos alegramos de que tenías estas cosas así. Caí como loco. ¡Qué bizarro, loco! ¡Increíble! ¡Qué programón! ¡Qué programón! Tengo dudas, nos alegramos de que tengan las cosas así, le dice. Esta es la época de Viales Amí, de eso. ¡Claro, claro! Sí, son contemporáneos. ¡Qué joyitas! ¡Hola! No, no lo voy a agregar, no, solo lo voy a agregar a mi lista de cosas épicas. La época del buen Tangalanga. Nunca me gustó Tangalanga. ¿No? No, nunca, no sé. A mí tampoco me llega a salir al año. No sé, no comparto su humor. Es como, no sé. Bueno. Esto quedó claro. Lunes, el jueves, hacemos clase de dudas. Olvídate, no podés volver a decir dudas en tu vida. No, no, no tuve un problema. Y bueno, eso. Este es el coso. Muestro de nuevo por las dudas para ver cómo tiene que ser. Círculo inicialmente en el medio. Tablero de control. Cuando aprieto la flecha se mueve. Cuando cambio de color, cambio de color. Y cuando con el teclado lo muevo, se mueve. Cuando toca el borde aparece el video de Susana. Antes de pasar al siguiente tema, estaba pensando. Este TP que es una boludez. No es una boludez. Digo que, pero que no es que capaz que lo ven. Para mí es re posteable el linkedin. Es como la red social de... La red social más careta de... Creo que así la definiría. Es muy bizarro todo el código de linkedin. Bienvenido, Fabricio. Excelente que trabajes. Oficinista, robotizado. Sí, sí. Hola. Es como rarísimo. Pero... ¿Qué? Perdón, perdón. No te quiero interrumpir, pero justo me hiciste que no tiene nada. O sea... Y que había una oferta laboral de no sé qué. Y entré a ver. Y era, no sé, como una especie de startup. Que te sube tu código. Te sube el código. Vos lo tenías que... Parte del proceso era bajartelo. Corregirlo como un profesor. Enviárselo. Y después tenés entrevistas. Me llegó el mismo a mí. ¿Vos también? Sí, muy loco. Se la diga y le sale el trabajo gratis, ¿o no? No, no. Eso es siempre. Se llamaba... Se llamaba... Cat... Blu Recipt. Sí, ese. Mirá, qué flash. ¿A todos nos llegó? O sea, creo que entre vos y yo hay como un trincho. O sea, manda por mandado. Sí, sí, eso seguro. Eso seguro, obvio. Es como el LinkedIn. Para ver que ya les van a mandar. Estuve viendo tu perfil y... Es como... Hay chistes de eso, como... O sea, claramente no lo vio. No, no, no. Perdón por decirse. Pero no. Pero lo que voy a hacer. Esa... 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 Vos lo resolvés. Y... Ah, ok. Y... Nada. Es como... Es más, hay empresas que te pagan ese test. Pero son las menos. Claro. Porque nada. Capaz que te lleva de repente... No sé. Dos días. Pues tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno. Hay gente que está en una... De repente en una burbujita. Que se sienten estrellas. Y te tienen que pagar para que haces el test. Que... Bueno. Que está bien. Que se yo. Ah, no sé. Que todo el mundo lo quiera. Pero... Sí, no. Es la... La modalidad. Más que nada para trabajos remotos. En donde... En donde nada. Es como difícil de repente conocerte. Es como tenés una entrevista por Skype. Y capaz que sos un... Te mostrás como un capo. Pero... Bueno. Bueno. Esto se va a volver anécdota de nuevo. Pero... En... En... En mi laburo anterior. En Jump. Uh, ustedes no estaban, ¿no? ¿Ustedes lo conocieron a Loe? ¿Lu y Vicky? ¿A quién? No, a Lu y Vicky. Sí. ¿Cómo no? No, no. Era un... Había dos... Había dos que laburaban con vos que están acá. Sí, sí. No, no. Digo, ellas... Si lo conocían a este tipo. Nada. Un tipo que entró a laburar. Y entró a laburar en un puesto... De repente bastante alto. Y... Y no sabía programar prácticamente. No sabía programar el tipo. ¿Y qué? ¿No le habían hecho ninguna prueba? No. Pero era... Tenía un muy buen currículum. Y... Y estuvo... Che, ¿qué es un forlucho? Escuchá, escuchen. Estuvo... El tipo trabajaba desde Córdoba. Estuvo... Y eventualmente venía a la piscina. Por Martín. Y se volvía a ir. Y... Lo rajaron... Al... Al... Dos meses... Veinticinco días. Justo antes que hicimos un plan tres meses. Porque si no... Tenés bar de inundación y toda la ola. Eh... Y el tipo... Desde el momento que lo echaron... Nunca apagó la computadora. Nunca más respondió. Y se quedó con la computadora. Una Mac. No. Se la quedó. Se la robó. Sí. La hizo. Tremendo. La hizo. Tremendo. Le mandaron carta de documento. Todo. Y el tipo... Claro. El flaco sabía que no iba a quedar. Quería la Mac. No. No. Es bravísimo. Es bravísimo. Pero por eso digo. Bueno. A partir de ahí. Hablé. Hablé yo. Y hablamos. Bueno. Con Benja. Que ya lo conocen. Y dijimos tipo. Che, loco. Hagamos. Porque aparte el tipo entró como jefe nuestro. Y de repente era nuestro jefe. Y no sabía nada. Y lo discutía. Y hablamos. Y dijimos. Che, hagamos un test. O sea. Y lo hicimos nosotros. Y o sea. Y sí. Porque si no. No te preguntaban nada. De repente. Evaluaban tu experiencia y todo eso. Pero. Pero no es que. Es como bueno. Y resolvé esto. Y capaz que. O mentiste tu experiencia. O tu experiencia nada. No valía nada. Capaz. Como. Uno. Pero esas entrevistas. Las hacen alguien de recursos humanos. Que no entiende del tema. Digamos. Porque vos. Suponete entrevistás a alguien así. Y te das cuenta. Si sabes. No sabés. Sabés. Qué preguntar. Y por ahí hay gente muy pilla. Hay gente muy pilla. Este tipo era muy inteligente. Este era. Tenía una parla. Importante. Era muy inteligente. Capaz que. Capaz que sabía. Fue irresistible. Capaz que sabía. Pero no elaboraba un carajo. Era. Era re vago el tipo. Un día a las cinco. De la tarde dijo que estaba en la cola del banco. Y los bancos cierran a las tres. A mi cámara. Sí. No. Fue rarísimo. Fueron dos. Tres meses. Tres meses. Re raros. Re raros. ¿Era grande? Y tendría treinta. Un capo. Un capo el logo. Un capo el logo. Sí. Si estás viendo esto el logo. Es un capo. O sea. Es el hater de YouTube. Está poniendo. No quedamos en buen término. En buenos términos. Bueno. Ahora. Perdón. Perdón. Me lo interrumpí. No. No. Todo bien. Todo bien. Está bueno para saber cómo funciona. Sí. Sí. No. Lo que les decía es. Más que nada. A la gente que está interesada en esto. Como posibilidad laboral. Ármense un link. Sea de esto. O sea de lo que les guste trabajar. Si es que les gusta trabajar de algo. Ármense un LinkedIn. Porque por más que sea la red social careta. Es una puerta. Yo el laburo que tengo. Lo conseguí por ahí. Por ejemplo. Es una puerta de entrada laboral. Muy grande. Y. Es como que podés postear cosas. Y en general. Hay mucha gente medio. Y de repente medio virales. Hay como virales en LinkedIn. Que tienen de repente. No sé. Mil comentarios. Y no. Como que suelen ser como proyectos. Que hace la gente de repente. Y nada. Son. No sé. Graciosos. Están buenos. Pero no es que hacen. Qué sé yo. La aplicación para. Que el gobierno detecte el COVID. Como que son cositas. Entonces. Todas las cosas que hagan. Les sugiero. Que las publiquen ahí. Como. Con su GitHub. Con el código de GitHub. O sea. El código subió un GitHub. Que va a ser. Esto es un excelente excusa. Para hablar de GitHub. Con Juanchi. Ahora en un rato. Y de Güemes con Juan. Que se relaciona. Que se relaciona. Claro. Porque Güemes. Fue. Fundador de LinkedIn. No sé si sabían. Pero háganlo. Porque nada. Y de repente. Eso también les queda. Y el día de mañana. O el día de hoy. Alguien lo ve. Y dice. Che. Me gustó esto. Querés. Te interesa un trabajo. El primer programador. Así que eso. Otra sugerencia. Además de lo de GitHub. Que se armen un LinkedIn. Que es bastante más boludo. Y mentí. Y ponés que tenés 18. Sí. No. No lo pienses. Acero. Es la que va. Mentí. El profesor. Diciendo que. Vayamos por fuera de la ley. Y sí. Sí. Yo ya hablábamos de esto. La ley es una referencia. Es una referencia a tener en cuenta. Uno puede hacer lo que quiera con eso. Eso. Digamos. Lo mismo a lo de las sillas. Qué sé yo. Publíquenlo. Y. Y de repente. Eso. Publicándolo. Lo ve alguien. Ese alguien lo comparte. Ese alguien tiene amigo. Un alien de recursos humanos. Que te agrega a LinkedIn. Y bla. Así. Se va armando la bola. Bien. Bien. Hablamos de Git. Primero. Para seguir con la seriedad. Computacional. Bueno. Te cedo. Compartís pantalla. Vos no. Juanchi. Sí. Sí. Ahora yo me fijo. Nunca hice esto. Pero ahí comparto. Creo que. Fijate si podés. Porque tenés que pedir permiso. Al host. Sí. Uh. Para mí me pide. Las preferencias del sistema. Nunca lo había hecho. Me pide permiso. Tranqui. Tranqui. No hay apuro. Estuvimos hablando de Loe. Imaginate. Bueno. Me pide salir de la reunión. Le doy OK. Y vuelvo a entrar. Ok. Seguido. Y no volví a Madrid. La última vez que le vimos a Juanchi. Y eso fue lo último que estupimos de él. Todavía nos vamos a perder. Gustavín. Estuvieron hablando mal de Bobo, Juanchi. Hola, hola. Te escuchás. Me voy a mutear. ¿Se ve mi pantalla ahora? ¿Sí? Sí, sí, sí. Un kilómetro. Uh. Uh. Se mandó alta presentación. Yo me hice un PowerPoint peor. Bueno. Eso fue un spoiler. Porque lo tenía abierto. Así que bueno. Este, bueno. Ahí se escucha bien. ¿Está todo bien? Sí, sí. Bueno. Cualquier cosa. No tengo. No puedo ver ni las caras. Ni los comentarios. Nada. Así que cualquier cosa. Lucho o alguien que me avise. Dale. Si hay alguna pregunta o algo. ¿Querés configurar? Igual. No es muy difícil. ¿Cómo? Para ver las caras. Ahí me aparecieron. Ahí me aparecieron. Los comentarios. Nada más no me aparecen. O sea, el chat. Tenés que ir a donde. Donde están. Donde dice la cantidad de participantes. Ahí tenés que tener como un botoncito. More chat. Bueno. Bueno. Voy a empezar la presentación de IT. Acá con ayuda de Lucho también. Es una introducción básica, digamos. Para entender más o menos de qué va Git. Yo lo aprendí hace poquito. Así que tampoco es que sé mucho. Y la idea que tenía era de presentar Git desde lo que es. Desde el uso de la terminal. Que es de donde originalmente para lo que se hizo. Para usarlo desde ahí. Y después sí. Porque después sí explicar un poco más lo de GitHub. Porque en realidad lo que entiendo yo. Es que GitHub. Y todos estos servicios que hay en la nube. Surgen. O sea, las funcionalidades son a partir de lo que es Git. Yo me acuerdo. La primera vez que empecé a usar GitHub hace un par de meses. La dificultad. O sea, para crear una carpeta dentro de un repositorio. Para poner imágenes o cosas así. Me resultaba muy difícil. ¿Cómo puede ser tan difícil hacer una carpeta en una página en internet? Y bueno, la explicación creo que es porque todo lo que es GitHub se basa en cómo funciona Git. Así que bueno, me pareció bueno explicarlo desde este punto de vista. Y obviamente no hay por qué usarlo así. Yo lo estoy usando así ahora porque me es cómodo. Pero también hay otras formas. O se puede usar desde GitHub, desde la nube. O desde la aplicación GitHub Desktop. Que se puede usar desde el escritorio. Pero con toda el user interface, con botones y más fácil. Pero bueno, sin más. Bueno, primero aclarar que Git no es lo mismo que GitHub o otros servidores como GitLab. O hay muchos, digamos, servicios en la nube. Una forma de verlo, que yo lo veo, es... Hay que imaginarse como si Git... Es como si fuera Office, digamos. Ustedes tienen sus archivos de Word o Excel, etc. Y pueden ir guardando los cambios que van haciendo, digamos, en su computadora local. Pero después, para compartir esos archivos con otras personas y para modificarlos en equipo y todo. Usan lo que es la nube. Pueden usar Dropbox o Google Drive. Bueno, esto sería una analogía, digamos. No es lo mismo, creo que no es exactamente lo mismo. Pero muy parecido, digamos. GitHub y GitLab usan lo que es Git. Para así poder compartir nuestro código, nuestros repositorios con otros desarrolladores en todas partes del mundo. Y tenerlo también nosotros disponible a donde vayamos. Sabemos que está en la nube. Y lo podemos trabajar desde ahí. Así que, bueno. Hecha esta aclaración, voy a mostrarles un poquito, muy brevemente, lo que es la terminal. Que es donde, desde donde lo vamos a usar. Antes que nada, yo sé que genera rechazo. Esta pantalla a mí me la generaba bastante. Nunca la había usado hasta ahora. Pero en realidad es muy fácil. Voy a explicarlo muy, muy básico. Lo que yo sé. Para que entiendan cómo se maneja esto. Esto es la terminal, la consola. En Windows creo que se llama PowerShell. Lo pueden buscar así como PowerShell y lo abren. Entonces acá estamos. Acá me dice dónde estoy ubicado. Que es la carpeta. Juan Chimedo está en mi carpeta de usuario. Y yo le voy ingresando comandos. Y la consola me va a ir devolviendo, digamos, a lo que yo le pido. Entonces, por ejemplo. Yo acá escribo LS. Que creo que es list. O algo para una lista. Y acá me va a devolver una lista de todas las carpetas que hay dentro de esta carpeta. Entonces acá me pone Applications, Document. Bueno, yo así me puedo ir moviendo dentro de lo que es el explorador de archivos. Entonces yo, por ejemplo, acá quiero ingresar a la carpeta Javascript. Entonces pongo CD. Que la C no me acuerdo que era, pero la D es por directory. Entonces es como que es un comando que le doy. Y pongo el nombre de la carpeta que quiero ingresar. Entonces acá, si pueden ver, cambió a Javascript. Ahora estoy ubicado dentro. Estoy parado dentro de la carpeta de Javascript. Y acá puedo ver a su vez los archivos que tengo adentro. Como LS de vuelta. Y acá tengo todos estos carpetas. En este caso. Todas estas carpetas. Y a su vez puedo seguir. Bueno, así puedo ir navegando. Ahora quiero entrar, digamos, a Bitácora. Entonces pongo CD. Bitácora. Enter. Y ahora estoy parado en la carpeta de Bitácora. Quiero ver qué hay en Bitácora. Bitácora. LS. Tengo estos archivos. Y bueno, y así me voy a mover. Ahora quiero volver para atrás. Y creo que es CD. Punto a punto. Igual que como hacemos en HTML. No se acuerdan que navegamos por las carpetas. Cuando acá punto a punto voy para atrás. Y ahí estoy. Javascript. Volví una carpeta más arriba. Pongo LS. Vivo la carpeta. Y así es como me puedo ir moviendo a través de la terminal. Entre los archivos de la computadora. También se puede hacer muchas cosas acá. Se puede hacer. Yo por ejemplo acá puedo crear una carpeta. Creo que es. Esto que estoy escribiendo sería. Make directory. Vuelvo así. Es hacer una carpeta. Y le pongo un nombre. No sé. Prueba. Es mkdir. mk. Y todo mundo. mkdir. mkdir. Ahí está. Me ayuda Lucho porque. Lucho no lo tengo esto. Pero así. Ahí yo creé una carpeta. Llamada prueba. Dentro de Javascript. Vamos a ver. Y acá está. Tengo una carpeta. Vamos a entrar. C. Prueba. Ahí estoy en prueba. Y LS. LS nada. Porque no hay nada en otra carpeta. Pero bueno. Esta es una simple demostración de. Cómo funciona más o menos la terminal. Acá pongo clear. Y me limpia. En realidad lo que hace acá es. Me tira todo para arriba. No me lo limpio pero. Para que quede un poco más limpio esto. Bueno. Dicho esto. Seguimos. Es. Nada más eso. Para entender más o menos cómo funciona eso. Bueno. Después. Vamos a Git. ¿Qué es Git? Git es un software de control de versiones. Que es. Lo que hace justamente es eso. Es llevar un registro. Como si fuera una línea de tiempo. De todas nuestras versiones. A lo largo del tiempo. O sea. Todas nuestras versiones que vamos guardando. De nuestro código. Digamos. A medida que vamos avanzando. Escribiendo nuestro código. Vamos a ir guardando versiones. Y esas van a quedar almacenadas. Dentro de Git. Git las va a archivar. Y administrar por nosotros. Para que después nosotros podamos acceder a ellas. Cuando. Así lo queramos. Entonces lo que hace es llevar un registro de los cambios. Y también sirve para lo que sería el trabajo coordinado. Entre. Para trabajo en equipo coordinado. Trabajar en un proyecto entre varias personas. Bueno. Git lo hace más fácil. Con todos estos registros que tiene. Y otras funcionalidades también. Y bueno. Es de software libre. Git fue creado por el. Linux. No me acuerdo el nombre. Pero es el que creó la kernel de Linux. Que justamente Linux. Lleva nombre por. Por este tipo de Linux. Que cuando estaba desarrollando la kernel de Linux. Necesitaba algo así. Para. Para llevar a cabo semejante proyecto. Y bueno. Así es como surgió. Surgió este proyecto Git. Bueno. Supongo con ayuda de muchos otros programadores. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Esto es básicamente Git. Vamos a ver cómo es la instalación. La instalación es muy simple. Vamos a. Tenerse en internet. Pongo. Git. No me acuerdo la página. Pero googleamos. Y acá está. Esta es la página de Git. Es punto org. No, punto com. No sé. Punto com. Y vamos a download. Y acá bueno. El sistema operativo. Te va a ir. Va a seguir siguiendo. Yo creo que lo instalé. Esto. No sé si Lucha me dice. Pero. Creo que ingresando este comando. En la terminal. Claro. Yo lo que hice fue. Esto. No sé cómo es en los demás. Pero yo esto lo copio. Vengo a la terminal. Lo pego. Le doy a enter. No lo voy a dar entero ahora. Porque ya lo tengo instalado. Y de repente. Empiezan a aparecer todos. Cosas acá. Y te lo. Te lo instalado. Muy rápido. Yo creo que fue muy rápido. Como lo hizo. Porque no. No tuvo problemas. Y así ya que he instalado. Como que no tenés que ir siguiendo. Siguiente. Siguiente. Y que este. Bueno. No sé. Capaz que hay otras formas también. Que sean así. Más tradicionales. Y acá en esta página de Git. También. Podemos encontrar. Todo. Lo que tiene que ver con Git. Acá. Ves. Acá. Te dice. Libro. Con toda la información. De Git. Es un PDF acá. Gratis. Entonces. Todos estos capítulos tienen. Si quieren aprender más de Git. Este. Bueno. Y acá va a estar. Mucha información. Que quieran. Si necesitan saber algo más de Git. Y bueno. Eso en cuanto a la instalación. Venga en esta página. Y lo descarga. Después. Este. ¿Cómo funciona? A ver. Yo lo pensé así. Imagínense. Bueno. Seguramente les habrá pasado. Que. No sé si tuvieron que hacer una tesis. O algún proyecto muy largo. Para el colegio. Para la facultad. O algo así. Y. No les pasó algo como esto. Con él. Que. Al final. Vas haciendo. Muchos cambios. Y le vas agregando. Agregando. En general. En general. Y van avanzando. Y van avanzando. Y de repente. Llegan a un punto. Que. Deciden que no era el camino correcto. Y quieren. Regresar hacia atrás. Seguramente les habrá pasado mismo. Con los. Con los trabajos de lucha. En algún momento. Que borraron. Y cambiaron el código. Y decían. No me gustaba como estaba antes. Pero ya lo habían modificado. A veces el control Z. No da para tanto. Bueno. Lo que hace Git. Es esto. Nos ordena. Todos los. Los cambios. Para que nosotros. Podamos acceder fácilmente a ellos. En un futuro. Si es que necesitamos. Entonces. Vamos a empezar. Con lo que es Git. Este es un comando. El primer comando. Para usar Git. Que es el que se crea. Con el cual creamos un repositorio. Entonces. Vamos a hacer esto. Vamos a. Voy a subir el sublime. Y. La terminal. A ver. Ahí se ve bien. Voy ya. Entonces. A ver. Acá. Voy a. Voy a empezar de cero. Voy a hacer un. A ver. Vamos a hacer así. Voy a crear una carpeta. Acá. Está de prueba. Bien. Entonces voy a abrir ese proyecto. Un proyecto. Ahí está. Voy a crear un. Un archivo. HTML. Y voy a poner también. Un CSS. Y voy a poner también un CSS. Entonces empiezo con esto. Y. Y ahora voy a crear el repositorio. Primero me voy a ir acá en la terminal. Voy a. Voy a pararme. En lo que es la. La carpeta está de prueba. Para poder crear el repositorio. Entonces. Hago. El S. Entre la carpeta de Javascript. S. Le doy a prueba. S. Ahí está. Bueno. Ahora estoy parado. En la carpeta de prueba. En la carpeta de prueba. Que es donde tengo mis archivos. HTML y CSS. Y acá voy a ejecutar. Voy a. Hacer el comando. Git init. Para. Iniciar el repositorio. Esto lo que hace es. Iniciar un repositorio local. En mi computadora. Acá me dice. Inició un repositorio vacío. En. Juan Chimedo. Javascript. Prueba. Automáticamente. Cuando yo hice esto. Que inicié el repositorio. En la computadora. En. Las carpetas. Digamos. Se me creó. Acá. Esta es una carpeta oculta. Se crea. Esta carpeta oculta. Creo que funciona como. Como espejo. Creo que dicen. Entonces. Todos los cambios que yo vaya haciendo. Dentro de esta carpeta. Prueba. Los archivos que yo vaya agregando. Y digamos que. Después lo vaya siguiendo. Queremos saber eso. Todos los cambios que yo vaya haciendo. Y vaya siguiendo. Me los va a replicar Git. En esta carpeta. En esta carpeta yo entro. Y. No. No entiendo mucho. Lo que dice acá. Hay unos archivos. Yo. Acá no toque nada. Yo no toco nada. Esto es. Digamos. El funcionamiento de Git. Acá va. Capaz que están los archivos copiados. Y cosas así. Pero. Nada. Le muestro esto solamente. Para que vean como. Qué es lo que hace. Crea esta carpeta oculta. Que es donde va a seguir funcionando. El repositorio. Bueno. Entonces. Dicho eso. Seguimos en Git. Init. Hasta ahora tenemos el repositorio. Y acá. Tenemos. Lo que es la. Nuestra línea de tiempo. Lo que va a ser nuestra línea de tiempo. Nosotros nos vamos a ubicar en una línea de tiempo. Donde vamos a ir guardando. Todos nuestros cambios. En forma de. Commits. Se llaman commits. Vamos a ir guardando. Varios. Commits. Dentro de la línea. Y después nosotros vamos a poder ir. Accediendo a ellos. Si queremos. Si necesitamos. Entonces. Qué es un commit. Un commit. Yo lo veo. Como si fuera un checkpoint. De un. De un juego. De. 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 De computadora. De lo que sea. Es como que. Vos. Guardaste. Y después. Si estás jugando. Moriste. Y. Y podés revivir. Te respawneas. En. En el último. Te podés respawnear. En el último. Lugar que guardaste. O si querés. En otros anteriores. Digamos. Más o menos. Y lo que hace. Un commit. Que se ejecuta con este. Comando git commit. Que ahora lo vamos a ver. Lo que hace. Es hacer un snapshot. De nuestro código. Es como que le toma una foto. O algo así. Le toma. Una captura. Lo que es nuestro código. Y la almacena. Y la almacena. A través de un número. O un código. De números y letras. Que se llama hash. Y. En este se guarda. Todo lo que es la metadata. Que incluye la metadata. E incluye. La fecha. En el que se hizo. La fecha en la que se hizo el cambio. La hora. Quien. Hizo ese cambio. Y un mensaje. También. Describiendo que. Qué cambios. Están hechos. En ese commit. Digamos que. Algo breve. Pero que nos pueda. Hacer saber. Qué es lo que está almacenado. En ese commit. Porque si nosotros. Le guardas a todos los commits. Lo mismo. Le pones. Cambios. 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 Después. Cuando tengas que acceder a uno. Nunca vas a saber. A cuál de todos. Te conviene. O a cuál quieres acceder. Entonces. Bueno. Esto es lo que es un commit. Y creo que ahora. Sí. Bueno. Voy a. Voy a tratar de hacer un commit acá. Entonces. Primero. Antes que nada. Estoy parado en la carpeta prueba. Y siempre lo que se hace es un. Un status. Digamos. Le pido a. Git. Que me diga en qué estado estamos. Y por eso. Un git. Status. Así. Enter. Y acá me dice. Un branch master. Estoy. Acá. Un branch master. Estamos acá. Acá me tira recomendaciones. Acá son los archivos. Que están en la carpeta. Que no estoy siguiendo. Este. No tengo que ver. But. Acá me dice. No agregué nada. Commit. Pero. Hay. OnTrack Files. Estos son archivos. Que no estoy siguiendo. Que son estos. ¿Qué pasa? Yo todavía no los estoy siguiendo. En el repositorio. Para hacer eso. Me dice que haga git add. Y es lo que. Ahora. Les voy a explicar. Si no entienden muy bien. Como git add. Y digamos que quiero agregar. El index. Ahí está. Y ahora voy a. Hacer un commit. Del cambio que acabo de hacer. Ahora les explico bien. En el gráfico. Pero siempre se hace git add. Y después un git commit. Git commit. Y siempre que hacemos un commit. Se le da un mensaje. ¿Cómo? Así. Se le pone un guión medio. M. Mensaje. Y entre comillas. Le escribimos. Lo que queramos. En este caso es. Agregué. HTML. Y ahí. Me hizo el commit. Me dice. Master. Cambio un archivo. Blah, blah, blah. Bueno. Muchas cosas de esas tampoco las leo. Pero. Lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer. Entonces es. Es esto. Esto es. De lo más importante. Esto es. Básicamente. Saber dónde estamos parados. En git. Entonces. A esta flecha no le den mucha bola por ahora. Pero. Fíjense. En estas tres áreas. Tenemos lo que es el working directory. Que es. Digamos. Donde trabajamos nosotros. Es. Es. Esto. Nuestra. Nuestra carpeta. Con nuestros archivos. Donde vamos. Haciendo el código. Después tenemos. Un staging area. Que se llama. Que es un área intermedia. Y acá tenemos lo que es el git directory. Que es el repositorio. Acá es donde estamos haciendo los commits. Entonces. Lo que hicimos recién. Es. Pasar. De nuestro working directory. Donde tenemos los archivos. Pasamos lo del archivo. Index.html. Al staging area. Con un git add. Y después le hicimos un commit. Para. Incluirlo. En lo que es un commit. Del. Repositorio. Entonces. Ahora. Seguramente. Se estarán pensando. Por qué. Tengo que pasarlo primero. A un staging area. Para después pasarlo. Como un commit. Al repositorio. Este. Es una buena pregunta. Este. La razón. Es que. Nosotros no queremos hacer un commit. Por cada cambio. Por cada mínimo cambio. Por cualquier cosa que hagamos. Ir haciendo como. Como hacemos en un. En un word. Digamos. Que guardamos. Muy rápido. O en cualquier archivo. O en el. Que guardamos. Por cualquier cosa. Bueno. Acá. No queremos hacer commits. Por todo lo que. Todos los cambios que hagamos. Cada línea. Hacer un commit. Entonces. Por eso usamos. Este staging area. Que es donde. Vamos pasando. Todos los archivos. Que después queremos hacer. En conjunto. Un solo commit. Entonces. Acá. Podemos hacer. Pasar a la staging area. Varios archivos. Y después. En un solo commit. Hacer todos los cambios. De una. Y tener nuestro repositorio. Todos los cambios. Digamos. En un solo commit. Este. No sé si. Queda bien claro. Pero bueno. Después. Cualquier cosa. Lucho también. Lo puede. Aglarar un poco. Bueno. Esto es lo que acabo de hacer yo. Ahora. Si se fijan. Vamos a ver. Voy a hacer otro status. Git status. Esto es lo que más se usa. Git status. Y me dice. Un branch master. Y me dice. Que ahora. Los archivos. Que no estoy siguiendo. Son estos dos. Este no le den bola. Ni yo sé lo que es. Yo siempre lo elimino. Después capaz que Lucho también. Ni yo sabe explicar. Pero este no lo siguen. Sigan este. Este style. Entonces. Si bien ya no aparece más el index. Acá aparecía. Ahora no aparece más. ¿Por qué? Porque ya le hice un commit. Le hice un seguimiento. Con el add. Y después le hice un commit. Y si yo quiero ahora. Puedo ver. Voy a limpiar acá. Yo ahora puedo ver. Los commits que hice. Vamos a ver. Pongo git log. Y acá me. Y acá me dice. Todos los commits que yo hice. Yo ahora hice un solo commit. Este es el número hash. Que les decía. Ese es el número hash. Que les decía. Números y letras. En el cual están guardados. El autor. Yo. La fecha. La hora. Y esto que me dice acá. Es donde yo estoy parado. Head. Es donde yo estoy parado. Yo estoy parado sobre. La rama master. Esto. Para que sepan. Y acá el nombre del commit. Agregué html. Yo acá hasta ahora hice un solo commit. Ahora voy a agregar el otro archivo. Voy a hacer un status. Y voy a seguir. Voy a agregar este archivo con otro commit. Entonces voy a hacer git add. Style. Css. No me dice nada. Está todo ok. Si yo quiero ahora puedo hacer un git status. Para que vean. Lo que él esté llenando. Que es lo que me dice. Entonces acá me dice. On branch master. Cambios para hacer. Hacer un commit. Me dice. Nuevo. Nuevo archivo. Style css. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que. Esto está. En el stage en área. Está acá. Ahora mismo. Y está esperando. Para hacer. Un commit. Y acá también me repite. Bueno. Este archivo. Que no me interesa. Entonces ahora vamos a hacer el commit. Sobre este archivo. Acá podría haber varios archivos. Yo en este momento. Tengo uno. Pero acá podría. Digamos. Yo acá ahora puedo agregar un. Un main. Ahí. Si bien acá. Seguramente también pone. Colores. Este. Acá. Este color verde. Es que está. Está en stage in área. Ahora mismo. Este archivo. Entonces ya me. Tiene estas cosas. Todos los editores de texto. Así. Tienen. Te ponen colores. Y te van guiando. Más o menos. Pero por ejemplo. Acá yo agregué. Lo que es. Main. Havascript. Yo acá le doy un git status. Y acá el tengo. Como es que está. Está un track. Entonces ahora lo voy a seguir también. Git add. En js. Ahí ya lo está siguiendo. Y lo podemos ver con git status. Y ahí está. Ahora está acá. Tengo los dos archivos. Ahora estos dos archivos. Es importante que se den cuenta que estamos parados acá. O sea. Estos dos archivos están acá. En el station area. Esperando para. Hacer el commit. Que es lo que voy a hacer ahora. Con un git commit. Le voy a. Ion. M. Y entre comillas. Le pongo. Agregué. Hilo. Y acá me dice. Ustedes pueden ver bien la pantalla o lo estapan. Tengo las cámaras acá. Perfecto. A mí me joden un poco. Se ve pero muy chiquito. No sé si se puede agrandar un poco. Ah no sé. ¿Cómo hago Zoom? Lucho. Tirá command más. Command más. Parado sobre la terminal. O sea. Ahí. Este. Bueno. Acá dice el commit. Dice cambiaron dos archivos. Que son los que hicimos el commit. Y ahora. Si pongo. Voy a hacer un clic. Pongo. Git. Log. Que es con la cual puedo ver los commits. Acá me dice. Este. Primero. Tenemos el primer commit. Que hicimos. Que es. Agregué HTML. Y acá tenemos otro segundo commit. Que es. Agregué estilo. Y ha. Aquí. Ahora estamos ubicados. En este nuevo. Nuestra cabeza. Digamos. Está ubicado sobre la rama master. ¿Por qué nos dice esto? Bueno. Ya vamos a ver. Porque también se puede hacer. Lo que es. Hacer ramas. Pero bueno. Hasta ahora. Lo del commit. Es más o menos esto. Explicado bien sencillo. Se pueden. Pueden pasar muchas cosas. Se puede. Hablar. Mucho sobre esto. Pero. Nada más. Que. Quiero que queden claro. Cómo es hacer un commit. Digamos. Pasar el stage gen area. Con git add. Y hacer un commit con git commit. Y dejar el mensaje. Entonces. Bueno. Siempre saber. Dónde estamos ubicados acá. Estamos en el working directory. Qué cosas tenemos en el stage gen area. Y. Que si fue hecho el commit. Digamos. Hacer el commit. Después pasamos. A otra cosa. Que podemos hacer en git. Que es. Branching. Digamos. Branch es rama. Puedes hacer ramas. Con este comando. Git branch. Entonces. Nosotros teníamos. En un principio. En nuestra. Rama master. Donde vamos haciendo los commits. Pero. Supongamos que. No sé. Estamos haciendo la radio. La radio que nos pidió Lucho. Y. Le pusimos. Todas las canciones. Le pusimos el botón de play. El de pausa. El de saltar canción. Y nos quedamos contentos con eso. Con la radio. Y llegamos hasta ahí. Y dijimos. Bueno. Hasta acá estamos. No la quiero tocar más. Me gusta como estamos ahora. Pero después se me ocurre. Una idea. Es bueno. Vamos a agregarle. Que al lado le aparezca. Una lista de reproducción. A la radio. Y haría bueno. Pero no me quiero meter a tocar. Todo el código. Este. Porque. No quiero que deje de funcionar. Si hay gente que lo está usando. No quiero cambiar cosas. Que después tengan que volver hacia atrás. O cosas. O ese tipo de razones. Entonces. Lo que se hace. Es hacer una rama. Ramificar. Esta. Esta master. Y armar una rama paralela. En la cual nosotros. Podemos seguir haciendo. Todos nuestros cambios. Que queremos. Sin afectar. El funcionamiento normal. De nuestra rama master. Que es esto. Entonces. Nosotros. Sacamos. De. De un commit. Digamos. En. Con el que estamos en la rama master. Sacamos. En la rama. Separamos. Y a partir de acá. Podemos empezar a trabajar. Tranquilamente. Haciendo lo que queramos. Sin modificar. El funcionamiento. De nuestra master. Y cuando estamos. Llegamos a un punto. Que estamos contentos. Que ya. Terminamos. Nuestra mejora. Digamos. Podemos unir. Nuestra rama. Con la master. Haciendo un. Merge. Se llama. Que eso es algo más. Que ya. Después veremos. Pero más o menos. Así como funciona. Vos podés. Haciendo ramas. A su vez. Nosotros podemos ir sacando ramas. Sobre ramas. Sobre ramas. Sacar varias ramas. Al mismo tiempo. Si trabajan. Esto es muy útil. En proyectos. Donde trabajan muchas personas. Porque. Se puede trabajar al mismo tiempo. Sacando cada. Cada persona. Va sacando. Saca una rama distinta. Y trabaja sobre su rama. Entonces. Después se pueden. Pueden ir trabajando. Paralelamente. El mismo proyecto. Sin afectar el funcionamiento. El proyecto original. De una aplicación. Un programa. Lo que sea. Entonces. De esto se trata. Más o menos. De hacer ramas. Y acá. Voy a mostrarles. Cómo hacer. Una rama. Entonces. Estamos parados. En prueba. Vamos a hacer siempre. Un git status. Este. Nos parece este archivo. Que no lo quiero. No me importa. Otra cosa. Para hacer los. Hay muchas cosas. Para. En cuanto a los comandos. Yo. Por ejemplo. Hago un git status. Pero también puedo hacer un git status. Guión. S. Que es la abreviación. De short. Creo. Y en vez de decirme. Todas estas líneas. De devolverme todas estas líneas. A un branch master. Bla, 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 bla. Solo me tira. En una sola línea. Bien resumido. El archivo. Y en qué estado está. En este caso. Estas. Si no pregunta. Significa que está. Sin seguimiento. Entonces. Bueno. Si está todo bien. Este lo voy a ignorar. Este. Voy a hacer una rama. Y lo voy a hacer. Un git branch. Y el nombre de la rama. Vamos a poner. Mejora. Ahí se creó. Ya que. No me vuelve nada. Ningún error. Entonces ya quedó creada la rama. Y yo la puedo ver. Un git branch. Creo que así. Ahí está. Si pongo git branch. Sin nada. Me da una lista. De todas las ramas que tengo en el repositorio. Y me tengo la rama master. Y la rama. Mejora. Y acá me dice que estoy parado. Sobre la rama master. Ahora mismo. Entonces bueno. Yo ahora me quiero. Mover a la rama mejora. Para empezar ahí. A hacer los cambios que yo quiero. Que me parecen. Necesarios. Entonces para hacer eso. A un git checkout. Y el nombre de la rama a la cual quiero ir. En ese caso mejora. Esta. Me dice. Puedo hacer un git status. Nunca está de más. No se gasta el git status. Y acá está. Un branch mejora. Entonces bueno. Ahora ya estoy sobre la rama. Quiero hacer una mejora. Digamos que quiero hacer unos cambios ya. Definitivamente. Voy a probar. Espero no hacer lío. Pero. Digamos que queremos ponerle. Empezar a hacer nuestro código. Esto es una prueba. Acá le podemos poner el típico. Hola mundo. Siempre pone lo mismo. Y digamos que acá le queremos poner en el body. Background. No sé. Yo esto guardo. Guardo mi html. Y se fijan acá ya te va advirtiendo. Te ponen esta pelotita celeste. Que significa que hay cambios en los archivos. Que dice cambios en los archivos. Que esperan a ser guardados. En el repositorio. Entonces bueno. Yo ya hice estos cambios. Si voy ahora. A ver. Voy a probar. Abrirlo. Para que se pueda ver. Ah. No. No linkeé. No linkeé la hoja de estilos. A ver. Ahí está. Entonces. Yo ahora hago estos cambios. Y voy trabajando sobre el código. Lo puedo ver acá. Y ahora quiero guardar mis cambios en la rama. Voy a hacer otro commit. Pero esta vez sobre la rama mejora. Entonces. Vamos a. Hacer un git add. Para agregar al. Al stage in area. A los archivos. Cuando. Si tienen. Si es un archivo solo. El que quiero agregar al stage in area. Solamente puedo hacer. Git add. Y el nombre del archivo. En este caso puede ser. Index. Punto. Html. Pero imagínense. Que si tengo varios archivos. Para pasar. Y no tengo que andar escribiendo. Uno por uno. Entonces. Otra forma que se hace. Para pasar todos los archivos. De una. Al stage in area. Es git add. Punto. Y ahí. No me tiré error. Los pasadores de originaria. Puedo comprobarlo con un git status. Y acá me dice. Un branch mejora. Change to be commit. Este es el que no nos importa. Siempre aparece. No sé por qué. No le den bola. Y acá tiene. Modify. Index. HTML. Modify. Style. CSS. Entonces. Estos archivos están esperando. Para. Este. Ser. Para. Estos tres archivos. Porque. Como se git add. Punto. Me incluyó todos los archivos. Me incluyó también este. Que antes lo ignorábamos. Pero bueno. Ahora me lo incluyó. Entonces. Todos estos archivos. Están esperando para. Ser commit. Acá lo voy a hacer en commit. Bit commit. Con m. Entre comillas. Fondo rojo. No sé. Ahí me dice. Tres archivos cambiaron. Me dice. La cantidad de líneas. Que se agregaron. Y que se. Que se borraron. Creo. Bueno. Muchos detalles. Que no. No me interesan. Y ahí está. Ya hicimos el commit. En nuestra rama. Acá puedo ver. Git log. Y acá me dice. Este. Claro. Y acá me dice. Todos los commits. Que tengo. Tengo. Este commit. Que fue el primero. Agregar HTML. Este commit. Que es. Agile estilo. IJS. En la rama master. Este también. Debería ser en la rama master. No sé. Porque no aparece. Pero acá. El último commit. Dice. Que es el fondo rojo. Me dice. Que la cabeza. Está en. La rama mejora. O sea. Que ahora estoy sobre. Este commit. Fue hecho. Sobre la rama mejora. Entonces. Bueno. Y así. Más o menos. Como. Vamos. Nos vamos manejando. Con las ramas. Y haciendo. Commits. Después. Digamos. Que yo quiero. No quiero meter la pata. Pero. Digamos. Que yo estoy contento. Con el. Con los cambios que hice. Con la rama. Decidí. Solamente hacer eso. Cambiar el fondo rojo. Poner el oro al mundo. Y ahora quiero. Unirla. A lo que es mi rama master. Este. Voy a tratar de hacerlo ahora. Pero. Primero. Lo que tengo que tener en cuenta. Es. Estar parado. Sobre la rama. A la cual. La cual. Va a recibir. La unión. Digamos. En este caso. Tengo que estar parado sobre. Sobre la rama master. Para poder unir la rama mejora con la master. Entonces. Yo primero me muevo a la rama master. Ahí está. Y ahora. Para unir la rama mejora. Creo que sería git merge. Estos son comandos que lo vas aprendiendo. Con stack overflow y todo eso. Es exactamente lo mismo. Esto está en google. Y con git merge. Y el nombre de la rama. Creo. Acá. Y parece que sí salió. Entonces. Ahí yo. Lo que hice fue. Unir. Las dos ramas. Es decir. Acabo de hacer esto. Con merge commit. Estaba en el solo de rama master. Hice una rama. Le hice unos cambios. Le cambié el fondo. Le puse hola mundo. Y volví a unir mi rama a la master. Y ahora. Si pongo git branch. Quiero que me muestre las ramas. No. Ah. Porque. Acá lo que hizo es. Unió los cambios. A la rama master. Pero no borré la rama mejora. Que. Ahora si quiero la puedo borrar. Pero. Creo que ya. Ya está hecho los cambios. Porque yo ahora estoy parado sobre la rama master. Y todos los cambios me figuran acá. Así que. Bueno. Así como funciona esto de hacer. Se pueden hacer muchas ramas. Este. Bueno. Es como se trabaja así. Y bueno. Bueno. Eso con respecto a todo. Hasta ahora. Todo lo que estimos hablando. Era en. Digamos. Un repositorio local. Digamos. Sin uso. Todo lo que hice recién. Fue sin uso de internet. De conexión con nadie. Solo lo hice en mi computadora. Hice un repositorio local. Y lo fui manejando. Así localmente. Digamos. En mi computadora. Bueno. Y ahora aparece lo que es. Nuestros amigos. GitHub. Bueno. Este nunca se usa. Pero bueno. Puse para no dejarlo solo. A GitHub. ¿Cómo es el remoto? Digamos. ¿Cómo interactuamos con lo que se llama rama remota? Que a la rama remota se le llama. Así como llamamos master. La línea master. Tenemos la línea master. Pero en el origen se llama. Que es en la nube. Digamos. Y para esto vamos a usar dos comandos. Que son git push. Git pull. Git push. Es empujar. Digamos. Estaríamos empujando nuestro código. Hacia la nube. Hacia arriba. Cuando queremos sincronizar. Y hacemos nuestros cambios en la rama local. Y le hacemos un git push. Los mandamos a la nube. Y los actualizamos. Y cuando empezamos el día. Por ejemplo. Y hacemos un git pull. Tiramos. Lo que está en la nube. Lo traemos hacia nuestra computadora. Y. Lo. Para así nosotros poder trabajar sobre eso. Digamos. Realizamos los cambios que se hayan hecho en la nube. Y los traemos hacia nuestro repositorio local. Entonces. Ahora. Nuestro antiguo gráfico. Se le agrega una nueva columna. Que es la remota. Que es. Acá teníamos el working directory. Git add. Station area. Git commit. Al repositorio local. Y acá hay que interactuar con git push. Git pull. Con lo que es el repositorio remoto. Que este. Bueno. Lo vamos a crear. En. 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 En nuestras. En nuestras páginas. En la página de github. Por ejemplo. Que es como lo hacemos siempre. Y acá. Bueno. Acá es. Para terminar. Más o menos. Este. Bueno. Ahora lo que quiero hacer. Lo que quiero mostrar. Es este mismo repositorio. Lo voy a hacer. Lo voy a crear en github. Este. A ver. Para ver si se puede ver bien. Entonces yo entro. A mi github. Como un nuevo repositorio. Y le voy a poner. De prueba. Acabo de verla. Los chats. Poya. Creo que no hay nada. Bueno. Le damos a. Público. No le doy. Acá. Porque. No quiero que inicie lo que estoy. Ahora con Ritmi. Y le doy. Crear repositorio. Y acá. Seguramente les habrá aparecido. Estas opciones. Y vamos a usar esta. Vamos a hacer un push. De un repositorio existente. Desde las líneas de comando. Usando la terminal. Este. Entonces lo que voy a hacer. Es simplemente. Copiar esto. Y. Lo voy a. Pegar acá. Dentro de prueba. En la terminal. Ahí le doy enter. No veo ningún error. Y después. Con este también. Entrolde. Y ahí me va a hacer el push. De todos estos archivos. Con todo el código. Lo va. A pasar a Github. Acá. Bueno. Ya terminó. Vamos a ver. Acá lo voy a actualizar. Y listo. Acá tengo. El repositorio. Que fue. Empujado. Digamos. Entre comillas. A la página. A nuestra página de Github. Y acá voy a hacer. Un. Pequeño paréntesis. Que. Tampoco lo voy a explicar yo. Porque. Lo hice medio a prueba y error. Pero la primera vez. Que quise hacer un push. De un repositorio local. A la página de Github. Me pedía. Lo que se llaman. Las. Unas llaves. SSH. Que supongo que son. Es como una contraseña. Para que vos puedas. Digamos. Sincronizar. Tu repositorio local. Con. Con el remoto. Con el Github. Sin andar poniendo la contraseña. De tu cuenta de Github. Si no. Digamos. Cualquiera. Podría subir. Archivos a un repositorio. De cualquier persona. Medio a prueba y error. Buscando internet. Nunca me quedó bien claro. Que era lo que era. Pero era. Una especie de contraseña. SSH. Se llamaba. Y quizás lo tengan que hacer. Pero. Tampoco es. No es nada. Tan complicado. Y. Y. Igual. También. Estos opcionales. Se puede hacer. Se pueden subir los archivos a mano. Como. Si no. Lo hacían de esta forma. Como lo hacían antes. O. De cualquier forma. Está bien. No es problema. Pero bueno. Es para que vean. Nomás. Como. Como funciona todo esto. Y. Y. Que más me queda. Que besos. Ah. Bueno. Acá. Si. Venimos en la consola. Que ya está subido. Puedo hacer un git. Gitstatus. Siempre. Gitstatus. Acá. Your branch is up to date with origin master. Me dice que estamos sincronizados con la rama master en el origen. El origen siempre va a ser la rama remota. O sea. La que está en la nube. Nothing to commit. Working tree clean. Todo está bien. No hay problema. Puedo trabajar tranquilo. Y. Si yo pongo git branch. Yon. 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 All. Creo que es. Este. Bueno. Me sigue apareciendo esta rama. Esto. Tampoco me queda bien claro. Pero debería borrarla. Me figura la rama master local. Que es donde estoy parado. Esta rama mejora. Que ya no me interesa. Y también me figura la rama remota. En el origen. Es la rama master. Es la misma que esta. Pero en el origen. Que puede pasar. Que puede pasar que estas dos. Si yo me empiezo a trabajar sobre esta línea master local. Y hago commits locales. No van a estar a la misma. Digamos. Sincronizadas esta línea master. Con la línea master local. Hasta que yo. La sincronice. Mediante un git push. Por ejemplo. Para que estén sincronizadas. O por ejemplo. Yo al principio. Al comienzo del día. Puedo estar. Trabajando sobre la línea master. Y alguien. En algún lugar. Haya. Hecho cambios. En la rama remota. Yo sin saberlo. Empiezo a hacer. A trabajar. En mi. En mi rama master. Después. Si yo quiero. Unir estas dos ramas. Con los cambios que hizo otra persona. Y con mis cambios. Va a hacer lo que se llama. Un conflicto. Y ahí ya es más. Medio lío. Que no me quiero meter. Pero siempre al principio. Es bueno empezar con un git status. Y lo que es un git pull. Que el git pull me va a traer todos los cambios hechos. En la rama remota. A mi rama local. Para yo poder seguir trabajando. Digamos. Sin conflictos. Y bueno. Eso para tener en cuenta. Esto siempre. Tenerlo en cuenta. Saber. Dónde. Estamos parados. Y bueno. Estos son. Algunos de los comandos básicos. Que usamos. Que estemos usando. Y. Hay muchas variantes. Este. Por ejemplo. Nosotros usamos. Git log. Es el registro de commits. Yo por ejemplo. Acá puedo poner git log. Pero también una que se usa mucho. Que me tira todo esto. Me tira. Comit. 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 Pero también se puede usar. Git log. Guión guión. One line. Y me va a tirar. Lo mismo acá. Pero resumido. En. Una línea. Por commit. Y acá me dice. Este es un resumen de este hash. Y me dice. Y bueno. Acá me trae los tres commits. Resumido es una línea. Agregué html. Agregué estilo y hashgrit. Fondo rojo. Y acá me dice. La cabeza. Que es donde estamos parados. Estamos en la rama master. Y esto. Bueno. No me queda bien claro. Mejora. Porque sigue apareciendo ahí. Pero. Origin master. Digamos. En la rama remota. También está. Sobre el mismo commit. Todo está sobre este commit. Este que fue el último que se hizo. Este. Bueno. Ah. Y bueno. Y por último. Mencionar lo que es. La remota. Crack. No. Muy bueno. Perfecto. Gracias. Está bueno que haya quedado guardado. Así. Cuando. Arranques. Así a. A guardar las cosas. Sí. Venís acá. Te fijás. Y listo. Y parte. De. De. De las que se puede hacer. Por ejemplo. Acá tenía justo. El rep очitorio. Que creó Juanchy. Es venir. en realidad con el teleno lo voy a poder hacer porque no voy a tener los permisos para hacerlo pero yo puedo hacer lo que se llama clonar un repositorio repositorio siempre le llamamos a como la caja a como la carpeta o sea una carpeta a la cual podemos meter cosas y sacar cosas o sea la carpeta de la cual queremos guardar registro ese es el repositorio y por ejemplo yo puedo venir acá hacer git clone y pongo esta como la dirección como la url de las páginas bueno los dominios también tienen una dirección los repositorios tienen una dirección yo hago esto y acá me estoy bajando el repositorio que creó juanchi entonces por ejemplo yo vengo acá ya me creé el repositorio y acá accedo a lo que subió él los archivos que subió él entonces lo que se hace cuando uno trabaja en digamos esto es útil en todo sentido es útil en sentido para trabajar uno solo porque como dijo él lleva registro de lo que va haciendo y el día de mañana te olvidaste entonces te fijas en los commits que hiciste y eso que es realmente útil y también es más que útil para cuando uno trabaja en equipo porque como bien dijo él por ejemplo yo tengo que hacer determinada tarea en un proyecto me creo un branch con esa tarea que tengo que hacer empieza a trabajar en eso y al mismo tiempo un compañero compañera mía se crea otro branch y empieza a trabajar en otra tarea entonces cuando cuando alguno de los dos termina se hace lo que se llama un pull request que es acá por ejemplo un pull request lo que es es un justamente por ejemplo de hecho vamos a hacer eso por ejemplo yo vengo acá y digo el tema es que no me va a dejar bueno lo vamos a poder hacer porque no me va a dejar y voy a arreglar cosas ahí pero lo que se lo que se hace es por ejemplo yo vengo acá y le digo para mí el fondo debería ser verde esto más que nada se hace en tanto en proyectos como de equipo como proyectos lo que llama open source que es proyecto que nos va creando la gente entonces yo por ejemplo vengo y creo este juego del círculo lo creo y lo subo a github y queda ahí y el día de mañana viene un tipo y dice che está bueno el juego pero nada le hice un par de mejoras y es como que viene acá y me la sugiere eso es un pull request una sugerencia de unos cambios en el código donde hay un título etcétera por ejemplo acá esta librería que es una librería que usé en algún momento agregar soporte para el icono en el top bar entonces este tipo que no es que es el dueño del proyecto ni nada por el estilo agarró él lo clonó como hice yo hizo sus cambios hizo algunos cambios que resultaron útiles por algún motivo vino acá dijo que agregó esta es toda la digamos todo lo que hace el cambio los cambios que agregó estos son los archivos que el cambio los archivos que agregó y el equipo que es dueño del repositorio va a decir lo apruebo o no lo apruebo y una vez que uno lo haga prueba en general en los equipos se suele hacer eso por ejemplo que que para hacer el merge el merge es justamente agarrar la rama esta que se creó esto en definitiva lo que creó este tipo es una rama un branch agarrar esa rama y volverla al carril original a master entonces lo que se suele hacer es por ejemplo somos un equipo de tres personas o de cuatro personas sí o sí los pull request para mercearlos a master mercearlos es hacer el merge para mercearlos a master tienen que tener como mínimo dos aprobados entonces los equipos trabajan que son cuatro personas por ejemplo y uno dice che terminé de hacer el ticket que agrega el soporte al icono de la fuente hice un pull request ok entonces los otros tres van lo ven revisan y dicen che en esta línea para mí deberíamos hacer esto esta línea se puede hacer mejor con esto o está bien no sé qué cuando termina eso le hace el aprobado y cuando terminan cuando cuando se decide por ejemplo eso que cuando hay dos aprobados digamos para hacer el merge tiene que haber por lo menos dos aprobados entonces ahí como que se tiene un control más estable de todo el código y todos estamos enterados de todos de todo porque yo para hacer un commit para hacer un o sea para estar finalmente master que es lo que se llama el branch en general de producción o sea el branch de producción es el branch por ejemplo que se yo youtube tiene un branch de producción que es la página donde nosotros entramos a youtube y después localmente debe tener millones de branch que son lo que van desarrollando ellos de no sé hice que ahora el reproductor tenga modo dark entonces viene un tipo lo desarrolla o mil tipos lo desarrollan y dicen bueno hice un pull request una vez que todos los aprueban y por ejemplo recibe más de 500 aprobados se hacen merge a master y eso lo que hace es que a nosotros usuarios que entramos a youtube.com que entramos consumimos el master de ellos podamos ver este feature nuevo por eso como dijo Juanchi también se llaman feature branch porque son branch donde uno crea funcionalidades nuevas en general o arreglos el aprobado es literal si lo tengo acá pero si digamos uno crea crea un pull request y tiene que aprobarlo tiene un botoncito de aprobar o no y también uno puede ir línea por línea puede ir línea por línea comentando ves acá yo por ejemplo puedo hacerlo en este justamente tiene eso los proyectos open source no es que todos pueden aprobar solo pueden aprobar los que están designados como capaces para aprobar o desaprobar un pull request porque es la gente en general que lo crea o el equipo que lo mantiene pero yo sí como usuario puedo hacer un pull request que es sugerir una funcionalidad nueva arreglar algo o también puedo comentar pull request entonces vengo acá y digo no sé che me parece que esto deberías hacerlo con javascript y le comento y es lo que se llama un review eso uno va revisando el código manda el review y eventualmente este tipo lee mi review y dice ok voy a hacer estas mejoras que yo le sugerí sobre sus mejoras cuando se terminan esas mejoras y el equipo decide y dice bueno lo aprobamos ahí eventualmente el día de mañana se hace el merge digo esto para que entiendan la complejidad de del desarrollo de aplicaciones no tanto digamos como que el punto en este este caso que estamos viendo no es tanto programar y eso sino tener un código lo que se llama un código estable que nada que no se rompa y que todos los desarrolladores porque si no nada se me ocurre a mí digo che esto para mí es así tuc y lo hago el merge a master que justamente nunca se hace eso vieron que juanchi hizo eso o sea juanchi les mostró cómo hacer commits y eso y uno cuando trabaja así en equipos como más grandes y hay que tener como un código estable nunca hace un push de master sino que en general lo que hace es un push de lo que vimos como la rama mejora que él hizo y a esa rama mejora viene acá crea un pull request nuevo new pull request y dice desde que branch hasta que branch o sea lo que lo que vimos también acá entonces desde este branch a este branch creo el pull request y ahí se hace todo lo que les conté entonces ese merge que nosotros vimos en general lo que se hace es directamente desde github porque justamente cuando uno aprueba y hace el merge hace un merge desde ese branch a master se trae esos cambios y todos felices che buenísimo un aplauso por favor gracias gracias no me acabo de dar cuenta cuando terminé me olvidé me había olvidado poner la cámara pero ya fue y después no sé si los demás tendrán preguntas pero yo también tengo un par como esas cosas bueno no sé si alguien quiere preguntar primero y después vamos al otro alguien tiene alguna pregunta no no la verdad es muy claro buenísimo estuvo si si muy claro y muy claro yo empecé con el desktop pero porque me pareció como más intuitivo para usar pero como que con la explicación me entendí no es que la razón del desktop creo no sé si mucho si es así pero cuando empecé con la terminal en realidad lo que usamos nosotros día a día que es las carpetas, entrar a carpeta, crear una nueva carpeta en realidad todo eso creo que está basado en lo otro que es el uso de la terminal y acá es lo mismo el github desktop no es nada más que agarrar lo que hace github y pasarlo a botones y a un usuario y a un interfaz de usuario que lo hace mucho más amigable entonces no es más que eso y entendiendo esto es como que después el github desktop por ahí tiene más sentido mismo github si si totalmente si de más está decir no que para el tp círculo mueve tu círculo van a tener que subir todos a github usando la terminal nada o sea el que quiera pero pero ya que tuvimos esta clase magistral de Juanchi usen o sea pruébenlo por lo menos entren y vean si sale si tienen dudas porque como dijo él digamos entender entender eso va a ser mucho más fácil para que entender cómo funciona mi github desktop el día de mañana si ustedes yo también yo uso en el día a día uso la terminal pero cada tanto veo desde el desktop no sé tengo que ver unas cosas medio pero más es bastante como dijo también él puede resultar aterradora la terminal pero pero no nada no lo es o sea es lo mismo que uno hace amigablemente pero desde adentro así que pruébenlo como sugerencia este y te hago las preguntas que tenía primero que es ese archivo si sabes que es ese es un archivo que crea el el sistema operativo de mac no sé que no hay forma de que se cree mmm puede ser porque a mí o sea siempre me aparecía y así que puede ser pero si si no lo borras yo lo borro cuando lo veo porque tuve lo de la rama que cuando hice el merge me seguía apareciendo es así lo tenía que eliminar o si si no estuvo perfecto yo calculo 10-20 pero con toda la joya joya está perfecto bueno vale cortamos entonces por el otro vale y 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